Nuestros siguientes invitados que vienen representando Hollywood Barber College, que amigos, ustedes están graduando del High School, pues también es una carrera corta que próximamente pueden tener su propio negocio como estilista, peluquero, barbero, pues se le puede llamar de diferentes formas. Tenemos a Nicole, Anthony y también tenemos a Isis. Nicole y Anthony son estudiantes y a Isis pues ya graduaste, ¿verdad? Ya graduaste. Bienvenidos, bienvenidos chicos. Bueno, Nicole, platícame un poquito sobre cuántas horas se llevan para graduarte y también tener tu título. Gracias, Betty, por la invitación. Sí, necesita 1,500 horas para graduarse y tener el título de barbero. Y bueno, ha sido muy bonita la experiencia allí en este colegio para ti, ¿verdad? Sí, me encanta. Es lo mío. Qué bella. Y pues, Anthony, ¿cuántos años deben de tener para, yo me imagino que después también de la High School o algo así para ejercer esta carrera y estudiar, más bien estudiar en el colegio? Nuestra escuela requiere que tengas de 16 años en adelante. Oh, ok, ok. ¿Y tú ya casi gradúas o cuánto tiempo te falta? Sí, ya, este mes yo me graduo yo. Oh, felicidades, felicidades. Gracias. Nicole, ¿cuánto cuesta este curso para estudiar en este colegio, Hollywood Barber College? Me encantó el precio porque solamente es 8,500 dólares y puedes hacerlo en pagos. ¿En pagos mensualmente? En pagos mensualmente. Ay, qué lindo, qué lindo. Pues muchas oportunidades para los jóvenes y para cualquier edad, como me dice Isis, cualquier edad, hasta los 100 años. Yo me puedo ir a estudiar y a ser estilista. Yo tengo 55, Leti. Ay, no los representas, corazón. Felicidades, felicidades. Entonces, Anthony, ¿puedes hacer este curso en tiempo parcial o en tiempo completo, verdad? Sí, muchos de los alumnos están yendo a la escuela en tiempo parcial. Hay muchos que se van a las 5 de la tarde y atienden a su trabajo después de escuela. Oh, o viceversa, ¿verdad? Pueden estar en... ¿De qué horas a qué horas son las clases? Pues damos una hora de clase y el resto que viene siendo de las 9 hacia las 5 de la tarde que cerramos. Entonces empezamos desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Ah, bueno, Isis, tú ya como graduada, ¿cómo es tu experiencia? También pues parece que estás ejerciendo tu carrera con los alumnos de allí de Hollywood Barber College. Sí, yo ya tengo mi licencia, lo he tenido por unos 3 años y estoy de maestra ahorita. Estoy estudiante agarrando mi licencia de maestra porque ha sido muy emocionante. Yo me acuerdo, yo fui a la escuela para agarrar mi licencia en el Barber College. Yo estudié 9 meses y me divertí mucho. Y yo les quiero... Yo he aprendido muchísimo después y les quiero enseñar todo lo que he aprendido. Es bueno. Me la he pasado súper suave. Felicidades, felicidades y saludos a Richard y a todo el personal, a todos los estudiantes allí en Hollywood Barber College. Amigos, si están pensando estudiar una carrera corta y una carrera pues que realmente todo mundo, los estilistas, ¿quién no quiere ir a arreglarse el pelo, el cabello, como le podemos decir? Entonces, pues llamen a Hollywood Barber College, ¿verdad?